Durante todo el tiempo he sido mensajero y realmente uno ve en las calles el alto impacto que ha tenido la Corporación de Defensa en la sociedad del área metropolitana. Vemos que gracias a la Corporación de Defensa tenemos muchos avances en cuanto a infraestructura y en cuanto al medio ambiente. Quiero felicitar a la CDMB por estos 55 años. En verdad queremos que esta entidad perdure por los siglos de los siglos y que realmente ayude a nuestra sociedad del área metropolitana y de toda la jurisdicción a que las futuras generaciones disfruten del medio ambiente como lo hemos hecho nosotros. Gracias por ver el video.